Y hoy he traído este pequeño laboratorio a mi casa para mostrarles cuál es la gran diferencia que existe entre un jugo, un extracto de fruta y la fruta entera. ¿Y por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué estos carbohidratos no se comportan en tu organismo de la misma manera? Ahora sí vamos a comenzar. Estos filtros que están viendo acá van a representar las paredes de tu intestino. Y estos dos cilindros de vidrio serán el equivalente a un vaso sanguíneo, a nuestra sangre. Ahora bien, voy a simular la masticación de una fruta entera con este triturador de papa que va a ser el equivalente a nuestras muelas. Así que vamos a picar la manzana en un par de pedazos para luego triturarla con nuestro simulador de muelas. Ahora sí, empecemos nuestra masticación. No recito la tentación de las frutas. Estas muelas están haciendo un muy buen trabajo. Ahora vamos a transferir todo este puré a este vaso. Ya luego que mis muelas terminaron de triturarlo, lo mandamos al estómago. Y del estómago lo vamos a mandar ahora al intestino. Recuerden que el filtro va a emular nuestras paredes intestinales con sus poros. Fíjense lo que está sucediendo. Se está llenando muy lentamente. Solo poca cantidad del azúcar que está en la fruta de la fructosa puede pasar a través de las paredes de nuestro intestino. Como pueden notar, no se elevó el azúcar en sangre. Por lo tanto, no se elevaron los niveles de insulina. No se elevó la insulina. Y por lo tanto, no se produce grasa. A partir de la fruta entera que mastiqué y me comí. Ahora, ¿pero qué va a pasar con el jugo de frutas? La licuadora, a cientos de revoluciones por minuto, libera los azúcares de la fibra dejándolos libres. Y aún peor es el extractor, porque separa completamente la fibra y solo deja azúcares libres. Fue capaz de pasar rápidamente por las paredes de nuestro intestino, elevar el azúcar en sangre, disparar la insulina y por lo tanto, ir a formar grasa rápidamente. ¿Ven la gran diferencia? Fíjense el tiempo que ha transcurrido y tan solo ha pasado poquitica azúcar de la fruta que nos comimos entera, a diferencia del jugo. Por otro lado, este estómago se vació rapidísimo, así que aquí va a haber hambre nuevamente. Mientras que este estómago, como está lleno de fibra, todavía falta mucho tiempo para que vuelva a tener hambre. La gran diferencia la hace la fibra que está en la fruta en un equilibrio perfecto para que no puedan pasar todos esos azúcares que contiene rápidamente a la sangre. Si pueden verlo, ¿no? Aquí se formó grasa rápidamente y aquí nada. Ok, ahora vamos a colocarle a este jugo fibra vegetal en polvo para que simule el estado normal en el que estaría en la fruta. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar en nuestro intestino. Fíjense bien lo que hace la fibra con los azúcares de la fruta. Los atrapa. Esto es la magia y la perfección de Dios. Dios no se equivoca. Las frutas son perfectas en su estado integral. Y muchos vegetales también lo son llenos de carbohidratos, pero no van a disparar tu insulina ni tu azúcar en sangre porque están acompañados de fibra en un equilibrio perfecto. Y este ejemplo también aplica para las grasas. Cuando las grasas están acompañadas de fibra, no se elevan en sangre tan rápidamente. Porque la fibra es una especie de red que atrapa las grasas y los azúcares. Y los productos animales no tienen fibra, así que no nos ayudan en este proceso de atrapar carbohidratos y grasas malas. Por eso levantan las grasas tan fácilmente. Espero que este video sea de mucha utilidad para ti y los tuyos. Y recuerda comentarlo, darle like, es tu mejor forma de apoyarme.